¿Qué tal? Bienvenidos a Esto es América, otro episodio más, otra competición que ha acabado, la NHL en este caso, y otro programa para rendir homenaje al campeón, que para eso llevamos unos cuantos meses disfrutando de toda la competición para hablar, como es debido, del campeón en este caso, del conjunto de Vegas Golden Knights. Recuerden que este es un formato original de Movistar Plus para Spotify, también para YouTube, para el canal de Movistar Plus, y que aquí disfrutamos de todo el deporte, esto es el estadio infinito, pero sobre todo disfrutamos del deporte americano. Esto es América, empezamos. ¿Con quién íbamos a hablar, si no? De hockey, de NHL, Moisés Molina, ¿qué tal? Bien, Javi, gracias por invitarme de nuevo a tu chiringuito. Oye, han pasado unos cuantos días, ya ha recuperado del cambio de horario y tal. Lo primero, ¿te han parecido unas finales quizás un pelín más cortas de lo que esperábamos? Sí, sí, sí. Al final se ha impuesto el conjunto de Vegas, como pronosticábamos, pero sí esperaba que... El final fue un poco anticlimático, ¿no? Con esa paliza con esos nueve goles en el quinto partido, que más que menos esperaba que podíamos ir un poquito... ¿Qué menos que seis, no? Pero fue en cinco y luego con la guinda en el pastel de terminarlo en la fortaleza, en la pista de Vegas Golden Knights. Justísimos ganadores. Oye, ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de los ganadores, pero lo primero, lo dijimos ya en su día, Florida llegaba con... A veces es que nunca sabes, porque es con más descanso, sí, con más desconexión también. Y en este caso, al menos este año, da la sensación de que les ha perjudicado y de que... Y tanto. De que no estaban en ritmo y aparte de que, imagino, de que los problemas físicos muchas veces... A veces lo decimos, ¿no? Te das un golpe, como si te quede frío, pues ellos han quedado muy fríos. Muy fríos, está bien. Está bien lo que acabas de contar, efectivamente. Iban embalados. Después de remontar un 3-1 en contra el eliminatorio contra Boston Bruins, encadenaron también en cinco partidos. Se deshicieron de los Toronto Maple Leafs. Y luego ya en la final de conferencia, cuatro seguidos contra la Carolina Hurricanes. Eso, diez días consecutivos de reposo les vino fatal. Fatal. Y eso no me cabe ninguna duda que les afectó, les condicionó y a la larga se ha visto. No se puede estar tanto tiempo parado después de coger una buena racha de juego y de resultados. A veces, en todos los deportes, uno cuando llega al tramo final está más castigado. Eso es verdad. Llevas la paliza de toda temporada. También es verdad que creo que el hockey sobre hierro es un deporte especialmente físico. Pero muchas veces aquí siempre está el dilema ese entre descansar, estar con chispa o desconectarte. Yo creo que aquí les ha pasado factura. Pero también por un tema físico, porque había lesonías que parece que eran bastante importantes. Una cosa es que tú estés cargado de piernas y tengas una semana y digas, bueno, estoy con chispa entrenando bien. Y otra cosa es que tengas cosas bastante serias y que realmente te quedes frío. Creo que ellos estaban muy tocados. Y tanto. Y además tres defensores. Rakko Gudas estaba lesionado. Ekdad estaba también lesionado. Arriba. Obviamente. Kachak. Luego se descubrió. Rotura esternón. Casi nada. Muchos lesionados. Muchos jugadores entre algodones. Y eso a la larga se notó. Y luego, por otra parte, Vegas Golden Knights llegó más sano. Y explotó lo que decíamos en la previa con José Arjavi. Esa profundidad de armario. Ese fondo de armario. Con esas cuatro líneas rotando. Y con esa corpulencia y esa envergadura, los defensas. Petrangelo. Conciodor. Enorme también, por supuesto, Martínez. Martínez. Heig. Aportaron todos. Todos aportaron su granita de arena. Y como digo, un equipo de Vegas que confirmó lo que se veía venir. Que era un equipo muy consistente, muy regular. Y luego un ataque todo a mí muy repartido. Obviamente con el Conn Smythe, con el MVP, con Jonathan Marchess. Cuando Carlson es tu delantero centro de tercera línea. Es que tienes mucho con lo que jugar. La cuarta línea. La cuarta línea. Es una segunda línea en cualquier otro equipo. Con Kerry y con Roa. Me parece un equipo que ha demostrado todo. Y luego también hay que hablar del entrador, Javi. Hay que hablar del entrador y hay que hacerlo para destacar a Bruce Cassidy. Reivindicándose en su primera temporada como técnico en el banquillo de los Vegas. Cuando tenéis un hombre que fue despedido de Boston. Que comenzó mal su andadura como entrenador. Hacía tiempo con Washington Capitals. Que fue despedido por los tejemanejes y por la influencia. Y por, digamos, todo lo que suponía en aquella época Jeremy Jagger. En el vestuario de Washington Capitals. Salió por la puerta de atrás. Tuvo su segunda oportunidad con Boston. Los llevó a la final. Lo hizo bien. Lo hizo muy bien con Boston. Los llevó a la final. Cayeron a la final contra St. Louis en su día. 2019. Y aquí en su primera temporada. Teniendo que escuchar. Oh, Kevin lo está haciendo Boston. Kevin lo está haciendo Boston. Que Jim Montgomery. Con 135 puntos Boston. Con 65 victorias. Y luego... Yo me alegro mucho por Bruce Cassidy. Y luego, si hablamos de entrenadores. Me dejó un poquito con el cariño que le tengo a Pauls Maurice. Creo que se quedó un poquito corto. En cuanto a estrategia. En cuanto a pizarra. O él. No se dio cuenta de que no podía competir de tú a tú. Con la propuesta que le hacía Bruce Cassidy desde el otro vestuario. Desde el otro banquillo. Echaste menos algo distinto. También es verdad. Y no es por justificarle. Que igual él no fue consciente de las limitaciones con las que contaba el equipo. Para encontrar algo distinto. Por cierto. Un último detalle de Florida. Has hablado de la lesión de Brady Kachak. Matthew. Matthew Kachak. Perdón, Matthew. Estamos hablando de una lesión importante. Pero al punto de que él ha confesado. De que le ayudaban a vestirse. De que le daban los patines. Quiero decir. Su hermano. Imagínate la cantidad de sufrimiento, de dolor que habrá tenido durante unos cuantos días. Su hermano Brady. El capitán de Ottawa. Estuvo en casa. Estaba en su casa. Acompañándole en Florida. Y efectivamente fue el que le ayudaba a vestirse por la mañana. Y en el cuarto partido. En el quinto no hizo acto de presencia. Pero en el cuarto le ayudaron a enfundarse. A ponerse las protecciones. La camiseta. A atarse los patines. Es otro deporte. Y los play-offs en el hockey sobre lo castigan mucho. Hay que ganar tres rondas y luego jugar la final. Por eso es el trofeo más prestigioso. Por eso es el trofeo que más cuesta. Que más difícil es de conseguir. La Stanley Cup. Hablabas de Vegas. Sí. La sensación es que además de haber llegado mejor físicamente. Es un equipo como muy preparado para este tipo de play-offs. Quiero decir. Hay equipos que pueden tener más talento. Pero igual son un poco más, que tampoco quiero decir blandos. Porque jugar al hockey sobre ellos a este nivel y ser blando no me entra en la cabeza. Pero es verdad que ellos son el típico equipo rocoso, duro. No digo que no tengan calidad. Pero que es verdad que parece que todos están muy preparados para competir. Y para ser duros en un momento así. Y lo han demostrado. Es una plantilla hecha para play-offs. Es una plantilla. Y no olvidemos que en temporada regular fue el segundo mejor equipo. De la NHL detrás de Boston. Eso hay que tenerlo muy personal. No es una sorpresa como tal. No, no es una sorpresa. Pero está, como tú bien dices, te la doy. Está construido para play-offs. La única duda que tuvimos con Vegas Golden Age fue nada más arrancar los play-offs que perdieron el primer partido en Winnipeg en primera ronda. Que dices, uy, qué raro es esto. Pero luego se deshizo muy bien de Edmonton. Edmonton venía como favoritos con McDavid, con Dray Seidel. Por derecho propio. Por derecho propio. Porque crea mucha expectación, mucho hype con el equipo de Edmonton. Obviamente por los nombres, que son grandes nombres y grandes jugadores. Y luego se deshicieron de Dallas. Pero sí es un conjunto que está hecho, bajo mi punto de vista, para play-offs. Quería también destacar lo de Marshesaw. Marshesaw es uno de esos desheredados, de los seis misfits desheredados, con los que formó su equipo Vegas Golden Age en su primera temporada, hace seis años. De esos seis que quedaron desprotegidos en otros equipos. Marshesaw es el primer MVP de la Stanley Cup desde los tiempos de Wayne Gresgey en que el MVP es elegido y no fue elegido nunca en el draft. Wayne Gresgey dirá, nunca fue elegido Gresgey en el draft por razones evidentes. Él llegó por fusión, él llegó con los Edmonton Oilers y fue adquirido por los Oilers vía... Había otra vía de entrada en la liga. Había otra vía de entrada en esa competición. Marshesaw no fue elegido en el draft en su día, en su promoción, no fue elegido en el draft y tuvo que buscarse la vida, primero en equipos juveniles, luego en equipos menores, hasta que, ya digo, seis temporadas, dijo Vegas Golden Age, vamos a apostar por ese muchacho. Y el muchacho les ha salido de maravilla. Es un pezo jugador y ahí, este sí que se ha reivindicado. Muchísimos goles de Manchester, yo creo que bastante merecido. Es verdad que es un equipo coral, que tampoco piensa en solo un jugador. Hablábamos de la portería, ¿te acuerdas? Cuando hablamos aquel día con Seattle. ¿Qué te parece? Cinco porteros. La realidad es que si había algún punto... Es que no quiero decir punto débil, punto de incógnita, ¿no? Punto de que no teníamos seguridad. Duda sobre todo por todas las lesiones. Logan Thompson fue el portero que comenzó de titular después de la espantada de Robin Lennar, el sueco que apuntaba a titular en el marco de los Vegas Golden Knights. Logan Thompson se hizo con el puesto. Y después, hasta cinco porteros diferentes, incluso los players los comenzó con Lawrence Brossard. Brossard, sí. Brossard era el portero titular. Cayó lesionado, entró Eden Hill y no perdieron paso. Y Eden Hill tanto es así que llegamos al último partido en el que era uno de los candidatos a hacerse con el MVP. Yo no recuerdo una final, una Stanley Cup, donde había tantos candidatos para el MVP. Se lo ha llevado Marshall, pero si se lo iba a Jack Eichel no hubiera pasado nada. En absoluto. Eichel ha estado superlativo. Y me alegro mucho por el chaval. Después de la lesión gravísima que sufrió y de lo mal que lo pasó en Buffalo Sabres, cuando le quitaron la capetanía, todo aquello de que no quería pasar por los médicos de Buffalo, buscó un traspaso. Marshall, Eichel, podía haber sido también Eden Hill, MVP. Al final se le dieron a Marshall, pero Eden Hill, que por cierto, es agente libre, el 1 de julio... Su historia es una de esas de jugador que hace, no tanto, dos meses, mes y medio, uno no tiene en el panorama de porteros, ¿no? No, no. Hablando de hockey. Hablando de hockey, claro. Uno no tiene en el mapa ni de estrellas, por supuesto, ni de jugadores consolidados o consagrados. Eso es, no era un portero consolidado, no era un portero con puesto fijo. Pero iba a convertirse en agente libre, se va a convertir en agente libre el 1 de julio y va a cobrar mucho, mucho más dinero de lo que él esperaba cuando se hizo con el marco por la lesión de ProSat. Él y Barbashev, el ruso. El plantel, de cara al año que viene, no he visto que vaya a haber mucho movimiento. No se le cae a mucha gente. No, no se le cae, no va a haber muchas espantadas, no va a haber muchas, porque hay muchos bajo contrato y esto va a facilitar la labor tanto a McCrimmon, el presidente de operaciones, como a George McPhee, el general manager, y creo que va a quedar más o menos intacto. Y yo tengo curiosidad por ver qué hacen con Aiden Geo, porque sigue teniendo cinco por tres en nómina, el conjunto de los becas Golden Knights, y quiero ver qué hacen con Barbashev. No me extrañaría que con Barbashev le hicieran un contrato en el cual, similar a lo que sucedió el año pasado con Nichuskin, acuérdate del ruso con el Colorado Balance, que se salió, que se salió, parecía que iba a marcharse, se convertía en agente libre, y le dijeron, aquí estás muy bien, estás bien rodeado, te hago un contrato un poquito a la baja, pero sigues cobrando más de 5 millones de dólares. No me extrañaría que sucediera lo mismo con Barbashev, y hay que tener en cuenta el estado del que hablamos, Javi. Claro, los impuestos, ¿no? No hay impuestos. No es lo mismo estar en New York o estar en California que estar en Florida o en Nevada. No es lo mismo firmar en Nevada que firmar en California, que firmar en Nueva York o firmar en uno del equipo canadiense. Esto es algo que aquí a veces quizás el que no siga mucho el deporte americano le sorprenderá, porque en España evidentemente hay una unificación, pero que en cuanto a dinero limpio que tú te metes en el bolsillo, puede haber bastante dinero de diferencia. Mucha diferencia. Y eso puede ser un reclamo, siempre hablamos de ciudades que no son primeros mercados. Bueno, pues también este tema es un tema interesante, que hay ciudades que pueden aprovechar esa ventaja fiscal para que los jugadores vean mejor, que por cierto, yo creo que en Vegas, y lo estamos viendo con más deportes, la sensación es que los jugadores quieren estar allí, quiero decir que no es un sitio malo para estar. Y tanto, empezó como tú bien sabes, con la NFL, bueno, empezó Vegas Golden Knights, luego vino la NFL con los Raiders. ¿Baloncesto femenino han sido campeones? Las Seis han sido campeonas. Van a llegar los South Clans Athletics de la Major League Baseball en un paratempodado, si no al año que viene, al siguiente, se van a ubicar en el Strip también. Se han hecho fuertes ahí los deportes. Los deportistas, los atletas, no les importa vivir en un sitio como Las Vegas. Ha habido ambientazo, y te lo digo, porque sobre todo en Vegas hablamos, también en Florida, pero en Vegas, en la fortaleza, como decías, y creo que es importante porque lo hablamos de que es un mercado muy reciente que parece consolidado. Ellos también han tenido un poco la sensación esa de reivindicarse como diciendo, vale, somos nuevos, pero que aquí queremos disfrutar de esto y que estamos con el equipo, que esto no es lo típico, no pasamos aquí de turismo y estamos entrando a ver el circo. No es una distracción más, no es el indión en el Strip, ¿no? Eso es. Eso es verdad. Y me parece que también tiene mérito porque lo hablamos y las cosas se han hecho bien en Las Vegas, eso es evidente. Pero en varios años, hasta seis, esto no es un proyecto de sentamos unas bases y con eso crecemos. Ha habido cambios, ha habido entrenadores distintos. Ha habido jugadores, evidentemente muchos cambios de jugadores, aunque quede alguno. No quiere decir que este equipo sea el mismo que hace tres años ni que hace seis. No. No se han quedado quietos, Javi. No se han quedado quietos. Han sabido lo que hacían desde, como digo, desde los despachos, desde el organigrama hasta desde Bill Foley, el dueño que ha invertido y qué visión la suya. Recuerdo que cuando llegaron hace seis años y le concedieron la franquicia en expansión, dijo, en seis años jugaremos otra final. Y efectivamente han jugado otra final. Perderon la primera, ya tuvo mucho mérito, sorprendiendo a propios extraños. Aquello sí que fue sorprendente. Eso sí fue sorprendente, jugar aquella final nada más llegar contra Washington Capitals en cinco partidos. Pero aquí no ha sorprendido. Insisto, aquí la verdad es que quien más, quien menos pronosticaba que los Vegas Golden Aids podían llevarse el título ante un equipo como Florida, que no se le escape a nadie, que la temporada pasada fue el mejor con otro entrenador, con Andrew Brunet, fue el mejor. Fueron eliminados en la segunda ronda por parte de Tampa Bay. Este año entraron de casualidad, así hay que decirlo claramente, entraron como octavos. Yo iba a decir de rebote, pero prácticamente sí. Sí, porque en la última jornada, el último día de temporada regular, se impuso Chicago-Peacebook y ese rebote facilitó que entraran como segundo wildcard, octavos, octavos en el este. Un Miami Heat en la misma ciudad, prácticamente. Verdad, sí, sí. Los Heat y menos mal, los Heat y los Panthers, los dos cayendo en sus respectivas finales. Vaya semanas que han tenido estas dos últimas en la ciudad de Miami. Menos mal que la alegría se la han llevado con el fichaje de Messi, claro, para el Inter-Miami, ¿no? Oye, lo decías tú, de cara al futuro, yo creo que Las Vegas es un proyecto consolidado. Absolutamente. La sensación es que el hockey encima está implantado ahí y está bien. Y lo próximo que tenemos, por avisar a la gente, es que ya lo hablamos. Entonces, cualquiera que quiera puede escuchar el episodio que hicimos sobre Conor Vedar. Correcto. Porque, como pasa en la NBA y va a pasar ahora mismo, hay un draft en los próximos días, se va a producir en muy poquitos días en Nashville y, oye, pues al final es una vía de entrada de jugadores nuevos. Sabemos que está Vedar, el que quiera que escuche el episodio que hablamos un ratito de él y se van a reforzar todos los equipos. Luego habrá, como siempre, travesía un poco veraniega hasta llegar otra vez al... Sí, va a haber de aquí al 28 de julio, que es el draft en Nashville. Habrá movimientos, habrá conversaciones. En mi mayoría del draft habrá algún que otro negocio que hacer. Número uno, Chicago en el draft. Va a ser para Vedar, como explicamos. El número dos lo tiene a Anaheim, pero lo último que está llegando desde Montreal es que los que están haciendo todo lo posible para intentar llegar a un acuerdo con Anaheim. Esto es lo que yo te cuento de lo que escucho en las radios, sobre todo en Montreal Deportivas. Hay mucho interés en hacerse con Adam Fantilli. El número uno va a ser Vedar, el número dos va a ser Adam Fantilli y hay mucha presión sobre Anaheim para hacerse con ese pick número dos. Y eso es lo que tiene estos próximos días de cara a la entrega de premios, el 26, si no me equivoco, el 28 el draft y la Agencia Libre en julio. El 1 de julio, el 1 de julio. Así que tenemos fechas por delante que van a ser muy, muy atractivas. Seguimos a la gente, le decimos claramente que sigue disfrutando del todo el deporte americano, que todavía grandes ligas, algunas han acabado, pero el béisbol sigue y está en plena temporada. Tenemos el All-Star en breve. El All-Star tenemos a mitad de mes de julio, más o menos, y por supuesto la Women NBA, que la estamos contando con Silvia Ferreiros. Y volveremos con el hockey, pues, mitad, principios de octubre. Primero de octubre. Primero de octubre, más o menos. Estarán por aquí ya José Anillo comentándolo. Así que gracias, Moi, la gente que lo siga disfrutando, que recupere. Lo recomendamos ese episodio sobre Conor Vedar, que es un jugador que no es conocido, lógicamente, para el público que sigue la NHL. Y nos seguimos viendo por aquí a disfrutar del verano, pero tú y yo nos seguiremos viendo por aquí cerca. Seguramente, seguramente. Que pases un buen verano, Javier. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que esto es América, que pueden disfrutar de un par de episodios a la semana. Todo el deporte americano había que reconocer el homenaje al campeón. Son los Vedas Golden Knights. Primer título para ellos y en solo seis años de existencia. Así que no está nada mal. Gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima.